Ahora vamos a hablar de un par de aplicaciones dentro de SolidWorks 2015 para poder obtener una mejor organización en nuestros proyectos y así tener un mejor control y reducir tiempos en los mismos. Uno de ellos es SolidWorks Treehouse, el cual les va a poder ayudar a hacer una estructura del diseño y SolidWorks Enterprise PDM, nuestra solución para obtener una organización en nuestras piezas y proyectos y las nuevas funciones que obtenemos vía web y dispositivos móviles. SolidWorks Treehouse es una herramienta realmente muy sencilla y intuitiva de utilizar. Con esta herramienta podemos hacer la estructura de cómo vamos a organizar nuestra pieza o incluso nuestros proyectos. De manera muy sencilla, como arrastrar una ensamble o una pieza sin ni siquiera haberla diseñado o si ya tenemos unas ya hechas vamos organizando de forma estructural y organizando los nombres y las fichas de datos cómo va a estar diseñado nuestra pieza o proyecto o incluso agregar configuraciones de las mismas y así tener una idea previa de cómo va a ir realizándose dicho proyecto o incluso si va a ser necesario hacer dibujos de dichas partes podemos hablar de una vez ya sea en el ensamble o en la pieza y así ya tener estructurado que posteriormente va a ser necesario los dibujos de cada una de ellas sin haberla hecho previamente ya tenerlo bien estructurado y posteriormente realizarlo. Hasta ahora habíamos agregado piezas vacías que aún no se han diseñado pero también podemos fácilmente arrastrar algunas que vamos a necesitar pero ya tengamos diseñada y así completar lo que vamos a tener en nuestro ensamble o proyecto. Y también como vas a poder observar en un momento más cómo tiene Prehouse de SolidWorks integración con PDM. Una vez que hemos hecho ya nuestra estructura podemos observar dentro de nuestra tarjeta de datos cómo se han agregado cada una de las configuraciones que hicimos en nuestra estructura y como podemos observar al momento de hacer el registro de las piezas cómo están organizadas cada una de las que arrastramos y agregamos al proyecto. Muy bien, ahora vamos a abrir un ensamble y vamos a ver qué es lo que podemos hacer con Treehouse de una manera mucho más amplia. Ahorita vamos a traer esta pieza con SolidWorks EPDM y así poder hacerle modificaciones. Vamos a hacer un checkout de este ensamble para poder hacer dicha modificación y vamos a ver cómo vamos a poder observar la estructura del ensamble y subensamblaje de esta pieza que obtenemos de este tipo como araña. Vamos a arrastrar el ensamble y así vamos a ver cómo está estructurado todo este ensamble junto a sus subensambles y las piezas que conforman a las mismas y es de una forma muy sencilla y rápida organizar y ver cómo se ha hecho dicho proyecto y si se va a agregar alguna nueva configuración cambiar el nombre de las piezas y algunas otras modificaciones y al momento de exportar dicha estructura a una nueva ensamble vamos a poder observar cómo se han agregado los nuevos elementos que agregamos a nuestro árbol de estructura. Aquí podemos observar cómo agregamos unos nuevos componentes. Una de las nuevas mejoras que hemos tenido en EPDM es esta nueva advertencia de replicación o duplicación de nombre el cual no nomás nos dice cuáles son las partes que se están duplicando sino de dónde provienen y así eliminar esos tiempos de corregir dichos errores y de una vez poder modificarlos. O otro que podemos hacer es deshacer dicho registro del ensamble Otra novedad es que cuenta EPDM es una renovada iconografía con la cual podemos fácilmente saber si tenemos la última versión de las piezas o ensambles o cualquier tipo de archivo de una forma mucho más intuitiva de saber si tenemos dichas partes y como podemos observar podemos verificar si realmente sí o no está duplicado el nombre de alguna parte es una de las nuevas ventajas que obtenemos en EPDM 2015 Una cosa más que se ha añadido a EPDM 2015 es un nuevo estado en nuestras piezas que se llama estado privado el cual podemos observar cualquiera antes de integrarlo al baúl si tiene el mismo nombre de una pieza que hemos diseñado y así también prevenir el duplicado de las piezas de los nombres y así tener menos errores con dicho problema y como podemos ahorita estar observando se ha agregado una previsualización de cada una de las piezas que estemos seleccionando y así una forma más fácil y sencilla visualizar qué pieza estamos seleccionando y también de una manera más fácil detectar si tenemos la última versión de nuestras piezas o ensambles y así tener una panorámica más amplia de todo lo que obtenemos en nuestros proyectos también se ha optimizado el copy tree en el cual podemos expandir y contraer todas nuestras opciones de nuestras piezas en la cual también incluso podemos incluir los resultados de simulación y de una forma más sencilla podemos ver en qué destino de carpetas a nuestras piezas y se ha añadido también un filtro para poder buscar por partes, dibujos o piezas de una manera más sencilla y así perder menos no perder tanto tiempo en la búsqueda de dichas partes otra de las mejores que se han agregado de PDM 2015 es la de agregar comentarios de transición predefinidas al hacer esto se hace de una forma automática un historial de cómo se haya modificado cualquier tipo de proyecto así tener un mejor control dentro de nuestras piezas y proyectos así el momento de hacer el registro de alguna parte de alguna modificación se agrega predefinidamente un comentario en el cual se puede agregar por ejemplo la fecha y hora de la que se ha modificado nuestra parte o ensamble aquí como estamos observando al momento de hacer un cambio de estado en algún tipo de ensamble nos va a aparecer dicha pestaña perdón ventana en el cual nos comenta que debemos agregar algún tipo de comentario en el momento de registrar hacer cambio de estado en nuestra pieza aquí como podemos ver en el flujo de trabajo en el apartado de acciones puedo ver que se va a crear un comentario cuando se aprueba cualquier tipo de ensamble o pieza y se va a agregar el nombre completo de la persona que lo aprobó o también la información que requeramos al momento de hacer dicha acción como estamos aquí en este pequeño ejercicio puedo ver como vamos a cambiar de un estado hay algún comentario y consecutivamente vamos a hacerle otro cambio de estado perdón y agregar uno nuevo en el cual puedes elegir si se aprueba o no y posteriormente se va a reflejar en el historial de dicha parte que es lo que se ha realizado en él por ejemplo aquí en la última versión que si se ha aprobado o no y a qué hora o por quién fue hecho y también podemos agregar algún nuevo comentario en en dicha parte y también cabe mencionar que tenemos la versión web de Enterprise PDM por la cual por vía remota podemos administrar nuestros proyectos hacer comentarios verificar las versiones aprobar o cambiar estado todo lo que podemos realizar en nuestro escritorio e incluso también ya hay una versión para smartphones con el cual podamos realizar todas estas acciones por medio de nuestro smartphone de vía remota sin la necesidad de prescindir de una PC estas son algunas novedades de Enterprise PDM y su introducción de la aplicación de Treehouse en Solidworks 2015 ahora vamos a hablar de Solidworks Electrical nuestra solución para el diseño en 2D y en 3D de diseños eléctricos de una manera muy rápida vamos a poder observar aquí en las positivas en general todas las mejoras que cuenta Solidworks Electrical Schematics y 3D 2015 dentro de Solidworks Schematics 2015 la nueva mejora que tenemos es los permisos avanzados de administración dentro de Solidworks Electrical Schematics 2015 las nuevas mejoras que obtenemos es en el control de los permisos con el cual podemos autentificar ya sea para los diferentes administradores gestores editores contribuyentes de nuestro proyecto y así tener un mejor control en cada uno de los niveles del proyecto y de esta forma obtener un mejor control al acceso a los datos del diseño otra de las mejoras es la de poder modificar a los dibujos 2D directamente en DrawfSite y así de una manera mucho más sencilla rápida y fácil hacer las modificaciones que requeramos en cada uno de nuestros dibujos y automáticamente se actualicen los proyectos que ya tengamos realizados otra de las nuevas mejoras es el diseño de conectores dinámicos de una manera mucho más fácil en el cual en esta nueva versión 2015 nos ofrece las herramientas fáciles de utilizar para crear modificar conectores dinámicos de una manera realmente muy sencilla y rápida en Solidworks Electrical Schematics las funciones de fórmulas avanzadas mejoran incluyendo un acceso a una interfaz fácil de usar y así de tener acceso a sistemas numéricos y así a fórmulas matemáticas y una forma muy fácil y sencilla poder hacer una renumeración de todos nuestros cableados y así tener una forma muy fácil y rápida de tener una mejora en nuestro diseño eléctrico en 2D y en cuanto a Solidworks Electrical 3D 2015 las nuevas mejoras se obtienen en el roteado del cableado en el cual puede analizar si se va a encontrar cualquier tipo de problema y así reducir los tiempos en analizar uno por uno en este nuevo analizador nos puede decir si han faltado piezas si hay contactos de más o rutas no disponibles y así poder darle una reparación o optimizar nuestro diseño y cableado eléctrico en 3D ahora vamos a hablar de Solidworks Plastic nuestra solución para la simulación de inyección de plástico la nueva mejora que tiene Solidworks Plastic es en moldes que tenemos simetría en esto vamos a poder reducir de una manera muy significativa el tiempo de procesamiento en la cual simplemente vamos a hacer el maillado en una sola e indicamos que se va a hacer sobre una solo runner posteriormente vamos a indicar que es un runner simétrico y una vez hecho simplemente aquí le vamos a indicar si va a ser bisimétrico cuatrisimétrico o si va a ser entre múltiples simetrías de uno mismo y de esta manera reducimos los tiempos e incluso podemos obtener más precisión rápidamente aquí le mostramos también una nueva habilidad que es un estudio del espesor de las paredes con el cual podemos verificar que no va a haber ningún tipo de obstrucción al momento de correr plástico dentro de nuestra pieza otra de las nuevas mejoras que cuenta Solidwork Plastic 2015 es en el apartado de resultados que viene la nueva categoría de prensión de ventilación en el cual vamos a poder prever si vamos a tener algún tipo de complicación si estamos por asistencia de gas y así poder ver qué tipo de solución podemos darle a esta problemática que tengamos en nuestra pieza y una vez resueltos podemos correr la simulación y ver qué mejoras han hecho en esta nueva apartado otra de las nuevas mejoras que se han agregado es en el apartado de mallado el nuevo tipo de mallado se llama mallado voxel no ortogonal este nuevo tipo de mallado nos hace en una forma muy fácil y rápida un mallado realmente muy rápido anteriormente en el voxel te hace lo suficientemente rápido pero realmente no muy preciso en el nuevo voxel no ortogonal tiene la misma habilidad de la rapidez pero mucho más preciso a la pieza real que estamos estudiando y así tener unos resultados más precisos y a la vez rápidos estas son algunas de las nuevas mejoras que obtenemos aquí en SOLIDWORKS Plastics 2015 SOLIDWORKS Inspection es nuestra nueva solución para poder crear los reportes de inspección para verificar si nuestras piezas están realmente como las diseñamos es una herramienta simple de usar y fácil de aprender lo que se ha mejorado es mucho es la flexibilidad para la creación de plantillas una manera muy fácil y sencilla podemos crear nuevos con los nuevos parámetros que requerimos y agregando automáticamente todos nuestros globos de inspección y simplemente los salvamos como una nueva plantilla ya una vez creado podemos usarla cada vez que la necesitemos también las nuevas mejoras que se han añadido es la integración con nuestra versión Standalone que corre fuera de SOLIDWORKS con el cual podemos salvar nuestro proyecto e importarlo en nuestra versión Standalone lo cual nos reduce de manera significativa el tiempo de traspaso de uno a otro y así de una forma muy fácil y rápida nuestro departamento de inspección puede modificarlo según sus necesidades ya aquí como cada uno de los parámetros es personalizado ya según lo que se va a requerir incluso puedes aquí añadir para cada cierta medida que se necesita hacer indicar qué tipo de herramienta de medición va a utilizarse y directamente uno puede introducir los valores que se han obtenido de dichos herramientas ya sea un calibre digital un vernier o incluso una máquina CMM y como pueden observar te arroja los resultados según los colores si pasa o no o si es preventivo y también se incluye la posibilidad de tener múltiples muestreos puede ser con diferente herramienta o que otra persona haga la misma medición así corroborar que las medidas son realmente los más precisos que se requieran y así valorar si nuestra pieza está dentro de nuestras tolerancias esto ha sido alguna de las mejoras de SOLIDWORKS Inspection nuestra solución para verificar nuestras piezas